¡Hey! ¿Cómo pudiste traicionarme después de todo lo que hice por Sou Carmine? Ah, hacer algo por mí es ensuciar mi nombre para que los chicos de B.U. piensen que me estoy haciendo pasar por uno de ellos. En serio. En serio que esto no va a quedar así. Activaste mi modo furia. No te tengo miedo, Mar. Deberías. A partir de ahora, Carmine, sos mi enemiga número uno. Marcos, la Junta te está esperando. Tu traición no se está trayendo muchos problemas. Hice lo que tenía que hacer para limpiar mi nombre y el de los chicos del fandom. Pero pensé que éramos amigos. Ah, bueno. Tienes una manera muy curiosa de ver la amistad entonces. Tú sabías que lo del hackeo me iba a afectar. Y aún así se estuvieron burlando de mí todo el tiempo mientras todos me acusaban. Mara tenía razón. No sé cómo pude creerte. Precisamente si confiaras más en mí... te darías cuenta que todo es diferente. Me gustaba más la anterior, Carmine. Pues a mí no. A mí me gusta más la nueva. Y tú todavía estás a tiempo de cambiar. Ahorrate tus consejos y clases de live coaching porque conmigo no te van a funcionar. Estás más preocupado por crecer en tus redes que por tus sentimientos. No dejes que soy Alex Destro y Alex Gutiérrez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!